¡Suscríbete! Somos una entidad, una organización sin fines de lucro Normalmente todos los beneficios que ofrecemos y los servicios que ofrecemos va por donaciones En este mes de diciembre tenemos una persona anónima que nos está duplicando lo que nos den de donaciones Ok, eso es importantísimo Ahora, ¿qué servicios gratuitos tendrían para la comunidad? Acuérdate, nosotros trabajamos bajo lo que es una escala Eso depende de lo que ganes, pagas la visita y los medicamentos Ah, es importantísimo para la comunidad Y también sabemos que tienen un nuevo servicio que es a través de mensajes de texto ¿Cómo es? Sí, es el programa, por las siglas en inglés es ICYC Es un programa en caso de que tú tengas curiosidad o tengas una duda o quieras hacer una pregunta y no tienes un doctor Y es las 10 de la noche, tú puedes mandar ese mensaje de texto, ese número y ellos te responden Puedes mandarlo en español y te lo pueden mandar la respuesta en español ¿Y a qué número sería? Ahí lo tenemos en pantalla, ICYC ¿A qué número sería? Ahí está claramente, lo estamos viendo en pantalla, al 57890 Se marca el 57890 y a partir de allí las personas tienen las dudas y las van respondiendo, obviamente profesionales Sí, eso es una doctora, es que es lo que te van a responder las preguntas que tengas Aclaremos que lo responden en español también Sí, sí, lo responden en español Eso es muy importante ¿Qué otros detalles tienes de la organización hoy acerca de Obamacare? Sí, ya sabes que ya empezó la legislación para el Obamacare Para que las personas puedan tener seguro médico, los que no tienen seguro médico Empezó desde el 15 de noviembre y termina el 25 de febrero Atención porque Plan Parenthood lo que hace es que todas las personas que no tienen un broker donde ir Van directamente a la organización Plan Parenthood y ellos los asisten Obviamente sin cobrarles nada porque no se les puede cobrar nada A nadie los asisten en ingresar al mercado de seguros Sí, exacto, ellos te ayudan y te dan la guía de que puedes escoger el seguro que mejor te conviene a ti Y es totalmente gratuito Obviamente les recordamos a todos que este servicio de Plan Parenthood es gratuito Sí, es totalmente gratuito, lo que tienes que llamar es al hacer la cita Lo que tienen que llamar es y enseguida vamos a estar dando los números de teléfono Para que ustedes se puedan comunicar con Plan Parenthood Lo concreto es que lo están haciendo de lunes a viernes Desde las 9 de la mañana en adelante en las oficinas que tienen aquí en Naples Ahí tenemos el teléfono en pantalla donde ustedes pueden llamar 239-262-0301 Sí Allí alguien en español los va a atender también Sí, hay alguien en español Lo único es que para las personas que vienen a hacer el Obamacare Si no tienen a nadie que hable español Es recomendable que vengas con alguien que te ayude a traducir Les recordamos a todos que este servicio es totalmente gratuito por parte de la gente de Plan Parenthood Condaira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un placer estar aquí Bueno, y nosotros nos vamos ya con Juan Carlos Quien tiene muchísima más información, Juan Así es, Hernán Bueno, recuerda que la ampliación de este y muchos otros temas La encuentran en nuestra página web de latinos.com Muy fácil ingresar ahí Investigadores del Imperial College de Londres en el Reino Unido Descubrieron un mecanismo cerebral que podría ser responsable de las ganas e incluso necesidad que tienen muchas personas de comer alimentos dulces Si quieres saber más sobre este tema, ingrese ahora mismo a de latinos.com El portal de los latinos en el mundo Una maravillosa herramienta Vamos entonces a una pausa Un especialista en salud reproductiva Alerta a las mujeres hispanas sobre los controles para su salud Regresamos con esto y mucho más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!